Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE. El BESIE fue creado en 1960 para convertirse en el brazo financiero de la integración y el desarrollo de la región. Está conformado por 13 países, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Belice, México, República de China, Taiwán, Argentina, Colombia y España. Por más de cinco décadas, el BESIE ha sido el banco de desarrollo más relevante de la región. Desde su fundación, al cierre del 2017, ha aprobado 32.991 mil millones de dólares americanos. Su solidez financiera es respaldada por las principales agencias de calificación de crédito internacional, quienes han reconocido la importancia del BESIE como proveedor de recursos de largo plazo para la región. Su sólida posición financiera, su estatus de acreedor preferente y el continuo respaldo de sus países miembros. El BESIE ostenta la mejor calificación crediticia de la región centroamericana y se posiciona como uno de los mejores créditos de América Latina, distinguiéndose como un emisor relevante en los mercados de capital con acceso permanente a financiamiento y condiciones competitivas. Hoy, sumamos una nueva oficina regional en Panamá. El BESIE podrá acompañar al desarrollo del país con intervenciones relacionadas con Construcción de infraestructura productiva, que aumente el potencial logístico y competitivo del país. Desarrollo de infraestructura social, que apunte a mejorar la calidad de vida de los panameños por medio de mayor acceso y calidad de servicios básicos. Aumento de la generación eléctrica. Expansión de líneas de transmisión y distribución, que apunten a la eficiencia y seguridad energética. La presencia del BESIE fortalecerá el sistema financiero del país por medio de su relación con importantes instituciones financieras intermediarias. Algunos de los proyectos financiados por el BESIE en Panamá son Proyecto Hidroeléctrico Changuino La 1 Clínica de Hemodiálisis Proyecto Penonomé Proyecto Central de Generación de Energía de Gas Natural Atlántico y Terminal de Regasificación Costa Norte Programa de Saneamiento de los Distritos de Arraiján y La Chorrera Proyecto Campus Gorgas Fase 1 Esta nueva oficina BESIE representa un fuerte impulso para la diversificación de su cartera y afianza aún más la posición del banco como el principal canalizador de fondos para la región centroamericana.